¿Cuántas taser tenés disponibles? Entonces estás a uno o dos minutos cuando aparece algún brote de alguien que el tiempo te da para llegar, pero ante un hecho como este, que es un hecho intempestivo, bueno, tuvo que resolver como pudo, ¿no? Con las herramientas que tiene. ¿Pero cuántas hay más o menos, que no me queda claro? 300 debe haber, ¿no? Te debo el número, no quiero... Está bien, pero digo, sobre... Lo que te quiero decir es que las 15 comunas, nosotros tenemos unas 70 comisarías, hay comunas que tienen 3, comunas que tienen 4, comisarías. En las 15 comunas, en los 15 barrios porteños, para hacer gráfico con tu oyente, vos tenés taser equidistante en el medio de la comuna y tenés personal 24 horas disponible. Muchas veces, verás, hemos usado unas 10, 12 veces cuando aparece alguien con un... Generalmente esto ocurre cuando hay alguien con algún brote y con un arma blanca. En uno o dos minutos, cuando hay un llamado, una modulación al 911, el equipo preparado, con el personal preparado va... Sí, lo ideal sería que cada policía tenga su taser, pero eso es caro, obviamente no. Ese es el proyecto, la verdad que sea algo que nosotros hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, con distintos liderazgos, primero con Mauricio, después con Horacio, ahora con Jorge, es nuestro espacio político sostener el equipamiento, tecnología e infraestructura y hacia eso vamos, hacia que tenga cada uno o que cada vez haya más policías con taser.